Nos visita hoy los estudios de Misiones Online TV, Mónica Acosta, una de las representantes de la línea fundadora de Paya Médicos Posadas. Bueno, hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Eugenia, muy bien. Para que nos cuentes un poco qué es ser Paya Médicos, qué significa, y para entonces la gente por ahí que no está al tanto, no sabe mucho, conozca un poco más. Así es. Sí, un gusto que nos hayan invitado así poder contarles a la gente un poquito y que conozcan y sepan más sobre lo que es nuestra asociación, ¿no es cierto? Bueno, Paya Médicos es una organización civil sin fines de lucro, que trabaja en forma voluntaria, es no gubernamental, apolítica y arreligiosa. Trabajamos voluntariamente, por el momento estamos trabajando en el Hospital Pediátrico Fernando Guerreiro, pero la idea es abarcar todos los hospitales posibles, digamos, que dentro de la provincia, porque ahora Paya Médicos no solamente están posadas, sino también en gran parte de la provincia de Misiones. Y bueno, Paya Médicos, el objetivo del Paya Médico es desdramatizar el medio hospitalario, o sea, sacar de la realidad en la que está el paciente, que para nosotros es un produciente porque rescatamos su parte saludable, a través del juego. Y para eso lo tenemos que hacer a través de un curso que se vive en dos etapas, tanto de Paya Teatralidad y Paya Medicina, donde aprendemos técnicas de clown en Paya Teatralidad para poder intervenir, y en Paya Medicina todo lo relacionado con la bioética y la bioseguridad. ¿Ese curso lo hace en Posadas o en otro lado? En Posadas, este año, está finalizando ahora lo que sería Paya Teatralidad, con las Paya Antías, como le denominamos nosotros, que son las primeras intervenciones de los nuevos Paya Médicos, que van acompañados con Paya Expertos, que vamos al hospital, los acompañamos y hacen sus primeras intervenciones. Después hay una segunda etapa, que es Paya Medicina, donde ya viene nuestro director a nivel nacional, que es José Peluqui, donde se ve toda la parte del área psicológica, bioseguridad, algunas cuestiones que están más relacionadas con el manejo hospitalario. Y bueno, Paya Médicos acá en Posadas comienza en el año 2010. A nivel nacional, que está desde el 2002, el fundador es José Peluqui, como te contaba. Él tenía primero un grupo de teatro, porque él hacía teatro, él es medicoterapista, médico psiquiatra y también trabaja en el área de artes visuales. Así que tiene conocimientos varios para todo lo que es la técnica de clown también. Y él hacía prácticas de teatro con sus pacientes en el psiquiátrico y vio, digamos, la mejoría a través del estado emocional de ellos y empecé a implementar las técnicas de clown con ellos. Y al ver, digamos, que aumentaban sus endorfinas y eso hacía que los haga sentir mejor y reducir la cantidad de calmantes. Entonces empecé a implementar y luego forma el grupo que se llamaba Los Rivas. De allí pasa a ser Paya Médicos de a poquito y tuvo un proceso, ¿no es cierto?, de un estudio científico hasta llegar a ser lo que hoy es Paya Médicos, que es conocido en todos lados y somos más de 5.000 en todo el país. Bastante. Y por ahí para que la gente sepa y quiere formar parte de los Paya Médicos, ¿qué requisitos y quién puede formar parte? Paya Médico puede ser toda aquella persona que haya terminado el secundario, que sea mayor de 18 años. No es necesario que pertenezca al área de salud. Tenemos dentro de los Paya Médicos de casa estudiantes, tenemos odontólogos, tenemos enfermeras, estudiantes de diseño gráfico, profesores, maestras jardineras. Es súper amplio, es para todos, pero el requisito es ser mayor de 18 años y secundario completo. ¿Y dónde tienen que acercarse? ¿Hay una página de Facebook, una página de web? Tenemos dos páginas. Paya Médicos en Posadas es una donde ahí siempre estamos agregando todo lo que es información general, cuando se lanzan los nuevos cursos, por ejemplo. Y después tenemos otra página que es Paya Médicos Hospital Pediátrico Fernando Barreiro, que va más focalizado a todo lo que es nuestro desarrollo dentro del hospital pediátrico. Ahí se cargan todas las fotos, todo lo que va aconteciendo, digamos, en las intervenciones que vamos haciendo en el pediátrico, que estamos ahora, por el momento, solo allí. La idea es poder llegar al hospital de agudos también y seguir creciendo. Paya Médicos tenemos en Jardín América, tenemos en Oberá. En Oberá están interviniendo en el hospital SAMIC. Tenemos a una de las payas allá, que es Viviana Venegas, que ella es psicóloga, es Paya Médica y lleva adelante lo que es el grupo que los fines de semana suelen intervenir allá en el SAMIC. Después tenemos en el Dorado también otro grupo de payas médicos y así la idea es extendernos a lo largo de la provincia. ¿Y cómo es un día de un paya médico en el hospital? Bueno, el paya lo que tiene son etapas, digamos, dentro del hospital. Nosotros, por lo general, tenemos un grupo, no es cierto, en el WhatsApp, donde estamos constantemente actualizándonos, diciendo, bueno, a ver quién puede hoy, quién puede acompañar a los chicos nuevos. Y entonces, bueno, como somos muchos, nos vamos rotando. Generalmente solemos intervenir los días domingo. Jueves es otro día que estábamos yendo muy seguido al hospital, pero todo depende, digamos, de nuestros horarios de trabajo, porque la mayoría trabaja por la mañana o por la tarde, entonces ahí vemos, nos vamos acomodando. Por eso utilizamos los fines de semana por ahí para intervenir. Y bueno, lo que hace el paya es llegar al hospital. Lo primero que tenemos se denomina payapase, que es cuando nos acercamos a algún personal de salud, puede ser un enfermero o un médico, donde nos brinda un parte, digamos, de lo que es el historial del paciente, de cada habitación, quienes están hospitalizados, nombre y apellido, edad y patología por la cual se encuentra internado. Porque es importante para el paya conocer por qué motivo está, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no debe hacer, para a partir de allí organizar nosotros un dispositivo lúdico para poder intervenir con el paciente. Justamente esa es la terapia complementaria que le decimos nosotros que hacemos con el personal de salud. En el caso, por ejemplo, de un niñito que quizás no, tiene que ingerir alimentos que no quiere, porque al estar hospitalizado, el niño por lo general rechaza todo porque está como en estado pasivo a la expectativa de lo que decida el médico o el enfermero. No tiene la oportunidad de decir no. Entonces cuando llega el paya médico, quizás sí, la persona hospitalizada puede decir, no, esto no me gusta, esto no quiero. Y que también es una forma liberadora y catártica, digamos, de ayudar al produciente en este caso. Y en esos casos, por ejemplo, un niñito que no quiere comer, entonces tratamos de inventar algún juego o algo que esté relacionado con eso. Cuidamos mucho, por ejemplo, al área traumatológica o tenemos otras áreas un poquito más críticas como el área oncológica, entonces lleva otro tipo de cuidados. ¿Entran a todas las áreas? A todas las áreas siempre y cuando nos autoricen el personal de salud. Generalmente nosotros trabajamos en terapia intermedia, tenemos ya una pacientita que está ahí con nosotros y que ya tiene un largo periodo dentro del hospital y quizás tenga otro tanto más dentro. Entonces nosotros vamos haciendo un seguimiento y vemos los progresos de cada paciente también. Más esos niños que por ahí permanecen por un largo tiempo, podemos llevar un registro de los cambios, de cómo vamos avanzando nosotros con ellos también. Y ahí es cuando vienen los mismos doctores y nos piden vengan porque los vio pasar y quiere y pide por ustedes. Entonces tomamos los recaudos necesarios, a veces con barbijo. Siempre el payamédico se lava las manos antes de ingresar a cada habitación. Alcohol en gel siempre. Siempre de acuerdo a cómo está su sistema inmunológico, usamos barbijo también, todos los recaudos. Si algún elemento se cae al piso ya no lo podemos alzar y seguir jugando porque puede contener agentes contaminantes. ¿Solo con chicos trabajan o con personas maneras? Con niños y con adultos. Pasa que por el momento tenemos autorización a trabajar únicamente en el pediátrico, pero la idea es que nos den la autorización para poder trabajar en el hospital de agudos, porque eso sería maravilloso porque, aunque a veces digan, el adulto necesita jugar y necesita sacar ese niño que todos tenemos adentro y que hace bien. Y ya nos ha pasado porque cuando hicimos en el grupo fundador al que pertenezco del año 2010, que es cuando se forma Paya Médicos en Misiones, nuestras primeras payantías fueron en el hospital de agudos. Intervenimos con gente grande, gente mayor, y realmente los resultados fueron fabulosos porque la gente se ríe y se divierte porque uno saca, el payaso lo que hace es sacar ese ridículo que creemos nosotros, ¿no es cierto?, y que nos hace reír y que nos vemos, digamos, nos ponemos en una postura del clown y nos olvidamos de todo porque dejamos, digamos, de ser esa persona hospitalizada y en forma pasiva a ser un activo y produciente. Por eso nosotros denominamos produciente a los pacientes. Aparte así también se olvidan un poco de la realidad que están viviendo. Claro, le desdramatizamos justamente su realidad. Y bueno, y te decía, otra de las etapas, después del payapase, tenemos la intervención, que es una vez que ya tenemos armado el pase, empezamos a intervenir en cada habitación. Cuando vemos que la persona llega a un estado anímico favorable que para nosotros, bueno, es como que llegamos, consiguió de que llegue a esa etapa del juego, es ahí cuando nosotros nos retiramos porque es donde persiste, digamos, el mayor nivel de endorfina y eso es lo que hace que permanezca por un buen tiempo y eso lo ayude a su salud emocional, física y emocional. Entonces ahí nos retiramos y continuamos con la habitación siguiente. Siempre, previo, lavado de manos, ingresamos a la siguiente habitación. Por lo general, por grupo, porque solemos ser cuatro o cinco grupos, nunca menos de dos personas, siempre somos tres vallamédicos que entramos por habitación y visitamos aproximadamente 15 habitaciones, depende, digamos, del día. A veces nos alcanza para más, en los pasillos también, porque nos vamos encontrando también con la gente. No solamente con el producente, también con el familiar o con la persona que lo esté acompañando. Con quien sea que esté dentro del hospital, todos tienen la oportunidad de jugar con el payamédico porque para eso estamos. Después, un tercer tiempo es el payabalance, que es donde volvemos nosotros a nuestro lugarcito donde nos cambiamos y ahí empezamos a ver todo lo que nos fue pasando en la intervención. Sacamos, debatimos sobre aquellas cuestiones por ahí que vemos que tenemos que cambiar o que podemos mejorar. Más con los chicos nuevos que están aprendiendo, porque es un aprendizaje constante, tanto de los más viejitos nosotros como de los chicos más nuevos. ¿Cuántos son ahora actualmente? Y en total superamos los 50 payamédicos. Lo que pasa es que siempre vamos rotando. Y con los chicos ahora nuevos que son más de 15, y sí, ya estamos más de 50 acá en la provincia, en lo que es la provincia en general. Y ahora está finalizando este último curso del año. Ahora ya habrá seguramente el año que es próximo un curso acá en Posadas. Quizás se lance un curso en el interior, todavía no sabemos bien dónde. Tenemos tres formadores en la provincia que son Marilín Melo Fajardo, que pertenece también al grupo Fundador Conmigo. Fernando Alcaraz, también del grupo Fundador, que él es profesor de teatro también. Y Jenny Wagner, que ella es psicopedagoga, docente, también es formadora. Y ella es de Jardín América, por ejemplo. Ella vive en Jardín América y se vino a Posadas por los payamédicos. Así que vamos trayendo también gente del interior a que venga a Posadas. Bueno, muchas gracias, Mónica, por venir y contarnos un poco de qué se trata esto. Y queremos que se sigan sumando más personas y que visiten la página, que vean nuestras actividades. Y bueno, está bueno que la gente sepa que por ahí el payamédico lo que tiene cuando estamos con el traje de paya ve desde otra realidad. Por ahí se acerca la gente a preguntarte algo y por eso está en lo que nosotros denominamos payaguantes, que son las personas que vamos así por ahí con remera. Algunos días vamos con traje, otros días vamos con remera a acompañar porque somos los que estamos capacitados para dialogar y explicar lo que hace el payamédico. Cuando estamos con el traje, el payamédico no entiende nada de lo que pasa en este mundo. Él vive en un mundo totalmente de fantasía, donde todo es sí, donde todo es alegría, viene de otro planeta, no conoce, por ahí eso no se entiende. El payamédico no regala nada, lo único que puede dar es afecto, juego y para eso está el paya, digamos. Por eso hay diferentes tipos de... Hay payasos de hospital que van y que está buenísima la tarea que hacen y que también colaboran y llevan juguete a los niños. No es el caso de los payamédicos. El payamédico actúa como terapia complementaria con el personal de salud. Así que bueno, ojalá se sumen más y seguramente ya el año que viene. Pero bueno, visiten la página que es Payamédicos en Posadas o Payamédicos Hospital, pediátricos hospital.